Música Traete el puntero y no olvides tu valor Y todos juntos formamos la comparsa Ven y dígate caballeros, cabezudos y sanjeros ¡Vamos, ven! La comparsa está formada de camino para la plaza En conchil y caravanas ¡Corrillo! Al carnaval va el reto con tu plena ¡Y algo más! ¡Jugas arriba! ¡Jugas las manos arriba! ¡Todo el mundo a jugar muy bien fuerte y dígeles! ¡Jugas las manos arriba! 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 ¡Bien cabrón! ¡Se encendió la plaza! ¡Vamos para el vacío! Ahora todo el mundo a la buena internacional conmigo ¡Pack! ¡Corrillo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Cañaval! ¡Voy con mi plena! ¡Ahora sí está creciendo! ¡Cañaval! ¡Voy con mi plena! ¡Voy con mi plena! ¡Voy con mi plena! ¡Voy con mi plena! ¡Voy el mirante de la calle! ¡Voy con mi plena! ¡Voy con mi plena! ¡Voy con mi plena! ¡Porque en la acera que está en la antena! ¡Y la corra se pone buena! ¡Ja! ¡Ahora sí estamos en la plaza! ¡Requisto de plena! ¡Requisto! ¡Charlie! ¡Requisto de plena! ¡Pisando! ¡Requisto de plena! ¡Requisto de plena! ¡Mira, mira, mira! ¡Como hay el mirante! ¡Señor! ¡Dia, dia, ese! ¡Cabrata! ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso dominante! ¡Un aplauso los visitantes de Ponce! Bueno mi gente, estamos aquí con los pejigantes ¿Les gustó? ¿Les gustó? Un aplauso, un aplauso a los pejigantes de Ponce Los pejigantes, un saludo aquí Directamente de la ciudad señorial Tenemos aquí los pejigantes Quiero mandarles un saludo también a las amistades de Visit Ponce que están por aquí también Por aquí también disfrutando Y ahora mi gente, hoy estamos a continuar para Seguir hablando por acá con nuestro compañero Ahora queremos hacer un llamado Nosotros queremos que ustedes le den Una gran bienvenida a nuestros invitados especiales Este esfuerzo es posible Por lo que Ponce ha hecho Por lo que Ponce ha logrado y ha traído aquí Pero nuestro concejal Roberto Maldonado Asegurado que por 29 años Seguimos celebrando nuestra borincanía Aquí me invito Roberto Maldonado ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Que viva Puerto Rico! Como dice José Nos querían achantar y amedrentar Para que hoy no viniesemos aquí a celebrar Esta fiesta boricua que todos los años tenemos Y que todos ustedes se merecen Me alegra de muchísimo que se atrevieron a venir y decirle Nosotros, ustedes, los buenos, somos los que mandamos aquí Y no los poquitos que quieren crear problemas en nuestra comunidad Para mí, quiero también reconocer y darle la bienvenida al alcalde de Ponce Que es a quien le estamos dedicando este festival Este año al pueblo y la ciudad de Ponce El alcalde doctor Irizarry que está con nosotros hoy Y también a nuestro alcalde de Comerío Que todos los años viene para acá A darse una cura de lo que es el puertorriqueño aquí en Chicago Como lo dice él El alcalde José Santiago que también está con nosotros aquí hoy Un fuerte aplauso, familia Y también, obviamente, quiero reconocer y traer al micrófono A nuestra alcaldesa La primera alcaldesa afroamericana electa En la historia de la ciudad de Chicago Y yo tengo que decir algo Yo tengo que decir algo En torno a esta alcaldesa Yo he servido bajo tres alcaldes Daily, Emmanuel y la alcaldesa Leifle Yo tengo que decir Y mira, cuando nosotros somos Nosotros los puertorriqueños Cuando viene mi gente a visita a nuestras casas Nosotros lo respetamos Y aunque estemos en desacuerdo Le damos la cortesía Le damos la cortesía De aceptarlos en nuestra casa Así que yo prefiero Que ustedes guarden respeto A nuestra alcaldesa Que se ha tomado el tiempo De venir aquí Eso vale, bien dicho Yo les quiero decir algo Yo nunca he votado Por el presupuesto de la alcaldesa Nunca Ella sabe que yo no Yo no voto Por el aumento de los impuestos a la propiedad Y sin embargo Respeta mi posición Exacto Yo he servido bajo tres alcaldes El último alcalde me dijo Si tú no votas Por mi presupuesto De aumentar los impuestos a la propiedad Por cuatro años consecutivos No te voy a apoyar Ninguno de los proyectos De vivienda asequible Que tú tienes Que tú tienes En tus planes ¿Saben qué? Él hizo eso No apoyó Y presupuestó Ninguno de los proyectos De viviendas asequibles Bajo este Este cuatrenio De la alcaldesa Lightfoot Yo corrí en el 2015 En la plataforma De que 2019 En la plataforma Que iba a traer Cuatrocientas Nuevas Cuatrocientas Ochocientas Nuevas Viviendas asequibles Para nuestros distritos En este momento Sin votar A favor De ninguno De sus presupuestos De la alcaldesa Estamos construyendo Cuatrocientas Treinta Viviendas asequibles Para ustedes Nuestra comunidad latina Y agroamericana De nuestro distrito Así que Yo nunca He trabajado Bajo un alcalde Que realmente Está más comprometido Que la alcaldesa Lightfoot En crear En crear Viviendas asequibles Para nuestro pueblo Para que nos Para que no Nos desplacen Como nos han venido Desplazando Las puestas blancas Aquí En nuestro distrito Así que Basta ya Pero la basta ya Hay que Hay que hacerlo Con acción Y la acción Correcta Es traer Miles De viviendas Asequibles A nuestros distritos Y yo tengo que decirle Que la única alcaldesa Que ha demostrado Ese compromiso Con acciones Es nuestra alcaldesa Nuestra alcaldesa Lori Lightfoot Un fuerte aplauso A lovely lightfoot Familia Buenos días Mayendre As the Alderman Has said Why do we celebrate Events like this Why do we have The Puerto Rican flag For people to remember And know What this neighborhood Is about It's because We must preserve The Puerto Rican Culture And history In Humboldt Park Eso es Eso es Pueblo Eso es And where that starts Is making sure That people can live here Yes Housing prices Are going up All around us But we must do Everything that we can To preserve Affordability In this neighborhood And working With Alderman Maldonado Working With other elected Officials But importantly Working With the stakeholders In this community We will make sure That affordability Never leaves This neighborhood It's always A special time When I'm here On Division Street The people Are always So happy And celebratory But it's a special Honor today Because I have The pleasure Of being here With two Other mayors From the island The mayor From Ponce The second largest City in Puerto Rico Is here Mayor And also the mayor From Colosero Is here Because they know That the history Between the island And the city Of Chicago Is strong And vibrant We need to make sure That our children Continue to know The heritage And understand The importance Of Puerto Rico And why It's so critically Important That the island Is strong And we're going to Do everything we can To make sure We support People who are there But also people Who are here So it's an honor To be here With you today God bless you And have a joyous Festival Thank you so much Mayor Mayor I want to thank you And I want to say something Because This is really important Some people Tried to tarnish This event Last night People Tried to do Things So the mayor Would not be here She had the courage To be here And that is An amazing thing That almost No other mayor Has ever done Oigan eso Ok Eso es importante Cuando lo respetan Nosotros Respetamos Así es que Es bien importante Porque ella Como dijo Roberto Maldonado Ustedes ven Ese edificio Ahora mismo Bajo construcción 24 unidades Para Boricua No para los Estrificadores No para los Desarrollistas Lo ha hecho posible La obra De Larry Wright Como también Aquí vamos a tener Más de 80 unidades Para personas Que puedan vivir En esta comunidad Como viven En ese edificio Eso es porque Roberto Maldonado Se ha comprometido Y eso es lo que Larry Se comprometió Así es que Queremos darle Un regalito De nuestra parte Un regalito Un regalito Un regalito Un regalito Y el a Puerto Rican that was born and raised on this strip my parents moved here in 1964 and the most important thing to me for my children and myself is our identity and the sacrifices that all those migrants made to give us an identity in this neighborhood and I thank you for the bottom of my heart quiero quiero presentarle a ustedes para que de un saludo a nuestro alcalde que viene todos los años el alcalde de Comerío que es José Santiago y ustedes lo conocen muchas gracias gracias José estamos aquí acompañando a nuestro colega alcalde doctor Luis y a la gente buena de Ponce a quien se dedica este año a esta fiesta boricua de bandera a bandera y nosotros desde el alma de Borinquen desde allá desde la montaña venimos una vez más a decirle a ustedes gracias gracias hermanos puertorriqueños por mantener encendida en su alma y en su corazón la llama de la puertorriqueñidad que no importa la distancia su corazón palpita puertorriqueño que no importa la distancia su alma se inspira a lo boricua que lindo eso y tengo que decirle gracias no solamente por eso gracias porque ponen a Puerto Rico en alto cuando hacen aportaciones importantes como lo están haciendo en esta ciudad merecen un aplauso y que los que quitemos el sombrero ante ustedes gracias hermanos puertorriqueños manténganse en así en pie de lucha que nosotros allá le conservamos a Borinquen con sabor boricua para siempre que el señor le bendiga que viva Puerto Rico mi pueblo quiero que los que están allá esto es importante que se arrimen un poquito acá familia acérquense un poco más a la tarima por favor uno de los problemas que tenemos es el bochinche y es un problema que nos lleva a crear divisiones tenemos que saber las cosas como son y como son es que nosotros aquí en este en este pedazo de Puerto Rico que está en Chicago estamos haciendo papia esas banderas fueron declaradas patrimonio de Chicago algunos dijeron que esas banderas las iban a mover a Nueva York mira todos sinvergüenza que están por ahí que vengan aquí y oigan la verdad para siempre van a estar ahí nosotros le damos la bienvenida a cualquier persona que quiera ser parte de esta comunidad no importa qué nacionalidad o qué color pero nos tienen que respetar como comunidad y como pueblo ya basta de maltrato y no sabemos que reafirmar quiénes somos y le quiero decir algo yo tuve la oportunidad de visitar al pueblo de Ponce y reconocer y conocer la obra que nuestro alcalde de Ponce ha hecho en esa gran ciudad en la ciudad de Ponce el honorable Luis Irizar y Pavón el doctor Luis Irizar y Pavón bienvenida bienvenida un aplauso para el doctor en familia muchas gracias gracias José Dios los bendiga a todos desde Ponce con amor para todos ustedes que viva Puerto Rico para mí es un honor les digo sinceramente extraño Puerto Rico pero con ustedes me siento en casa así que gracias por la acogida gracias por dedicarle a Ponce la mejor ciudad del mundo Ponce Puerto Rico un abrazo un abrazo a todos y que Dios me lo bendiga gracias doctor le tenemos aquí el que nos presentar con un pequeño regalito de parte de la comunidad boricua puertorriqueña aquí en la ciudad de los vientos queremos que él se lleve un poquito del sabor de lo que hemos construido en la esquina de la Rockwell y la Division el mercado del pueblo y ahí tenemos 17 incubadoras para desarrollar nuevos negocios y si ustedes miran bien ya tenemos 5 nuevos negocios en este barrio 3 de ellos de mujeres puertorriqueñas vaya así es que obviamente para nosotros esto es un logro inmenso pero yo quiero que el concejal Roberto Maldonado pueda decirle algo de los próximos proyectos que él tiene para esta comunidad Roberto gracias José bueno yo comencé a compartir con ustedes de unos proyectos de vivienda asequible que tenemos para el distrito 26 para realmente decir hemos podido detener por muchas décadas el desplazamiento hasta el momento desde 2015 ya hemos construido 224 unidades desde 2015 al 2019 del 2019 hasta el presente estamos construyendo 430 unidades más y es muy 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 pero que muy factible que podamos construir 900 nuevas unidades de viviendas asequibles adicionales en los próximos cuatro años en el lote donde está el Erie Family Center y detrás de la planta de agua que está en Springfield y Guapancia si logramos obtener esas dos parciales de tierra que la ciudad son dueños para hacer esta conclusión tendríamos un monto total de 1654 nuevas unidades de vivienda en un periodo de nueve años y esto definitivamente va a detener el desplazamiento por décadas y quiero decir que el distrito 26 va a ser para nosotros nosotros los hermanos y hermanas afroamericanos y aquellos que no sean de ninguna de estas dos vertientes que adoren y que quieran compartir con nosotros los latinos y los afroamericanos así es que esto es realista y como único lo podemos obtener es si también dejamos escuchar de ustedes a través de las redes sociales el apoyo a estos proyectos también así que muchísimas gracias oh se me olvidó finalmente en dos meses y medio logramos de denominar y demarcar oficialmente las dos panteras sobre la calle Division como un historic landmark de la ciudad de Chicago y como decía José ahora ya más nadie puede estar con bochinche de que las banderas las van a quitar el año que viene que cuando Maldonado no esté ahí las vamos a quitar ya esté yo o no esté yo esas banderas están aquí para siempre boricua oigan eso oigan que vamos a repoblar esto de boricua caramba así que con eso los dejo que viva Puerto Rico y que disfruten el resto de la tarde un pequeño regalo José Alejandro bueno José alguna otra palabra por favor un minuto un regalito a nuestro alcalde claro que ahí le digamos un regalito seguro seguro es bien importante que ustedes sepan que este hombre hizo posible traer una delegación de estudiantes para celebrar con nosotros esta fiesta de una escuela para los muchachos que nadie quiere como la Pedro de sus campos que cumple 50 años y que muchos de ustedes estudiaron ahí y él le quiere obviamente traer un mensaje de él seguro Alba Martínez y todo el grupo que te acompaña este canal está ahí para ustedes para los puertorriqueños donde están donde están en Chicago ahí bienvenidos los comerieños que me acompañan el grupo que me acompaña que hoy están exponiendo su arte las 78 banderas de los 78 pueblos de Puerto Rico están aquí en la división en exposición pueden pasar a verla y que viva nuevamente los pueblos de Puerto Rico porque sin municipio no hay país eso es bien importante porque ahora mismo en Puerto Rico oigan esto se está planificando eliminar 75 pueblos oigan esto porque muchos de ustedes vienen de pueblos pequeños de Puerto Rico casi todos los de Chicago vienen de todos los pueblos pequeños esos pueblos van a desaparecer si nosotros no hacemos posible que esto no ocurra porque en Puerto Rico hay una junta de control que está determinando todo lo que se hace en Puerto Rico voy ahora a culminar esto lo vamos a culminar con una jovencita que le va a cantar la borinquenia acapello pero la borinquenia de los lindas tío rodígues de tío así es que familia un fuerte aplauso para la joven castaña despierta borinquenio quien dado la señal despierta de ese sueño que es hora de luchar a ese llama patriótico no al de tu corazón ven no serás simpático el ruido del cañón nosotros queremos la libertad nuestro cachete nos la dará vámonos borinquenios borinquenios vámonos ya que nos espera ansiosa ansiosa la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad vámonos ven ven de puerto rico ven de puerto rico casandra casandra es un producto de nuestra escuela Pedro Alviso Campos esa escuela ella se graduó de ahí y nunca vivió en puerto rico y es nacida y criada aquí y la llevamos a creer a creer a verdaderamente conocer su padre y queremos reconocer la presencia de Emma Lozano nuestra líder mexicana aquí ya